Vamos a encontrarnos con Dayana, nuestra psicóloga. Damos vuelta el poliedro porque tenemos muchas cosas lindas para seguir compartiendo y ahí está Dayana. ¿Cómo estás Dayana? Bienvenida. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Muy bien, un precioso día el día de hoy. No es cierto, nos regala la primavera una jornada maravillosa porque todavía hace calor pero no tanto y lo podemos disfrutar mejor, ¿no es cierto? Todavía se tolera, así que estamos muy bien. Exactamente, exactamente. Yo estoy viendo que, no sé, más allá de nuestro tema, estoy viendo que las plantas florecen con una velocidad inaudita, ¿no? En otros tiempos tardaban más algunas plantas en dar las flores. Digo, está todo acelerado hasta el florecimiento de las plantas, estamos todos locos. Yo te digo que ya tuve mis primeros jazmines y mis primeras rosas, así que estoy muy contenta con eso, observé lo mismo. Claro, la rosa, bueno, puede ser, pero el jazmín es pronto, ¿es cierto? Sí, sí. Así que bueno. Ya están como los primeros pimpollitos ahí, así que en cualquier momento eclosionan. Muy bien, bueno, buena hora. Bueno, Dayana, ¿de qué hablamos hoy en este encuentro que tenemos todas las semanas para hablar de tópicos y temas particulares? Hoy vamos a hablar, Gaby, del síndrome del príncipe o la princesa destronada y básicamente va a ser, si querés, una conversación que va a estar más dirigida a los padres y por qué no también a los abuelos que cumplen un rol tan fundamental, ¿no? En las tareas de cuidado. Perfecto. ¿Y qué vendría a ser cuando el príncipe o la princesa quedan destronados? Bueno, obviamente esto hace referencia a la llegada de un hermano, ¿no? Y el rol que ocupa el hermano mayor en esa nueva dinámica familiar. Claro. Cuando, por supuesto, llega un nuevo embarazo y va a venir un nuevo integrante a la familia, esto cambia toda la estructura y la dinámica familiar. También para los adultos, solo que los adultos en el mejor de los casos tenemos más recursos como para sobreponernos y acomodarnos a la nueva rutina y a la nueva realidad y dinámica familiar. Y los niños quizás necesitan un poco más de ayuda, sobre todo cuando estamos pensando en edades de dos a seis años, en donde en general todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional y cognitivo está sobre todo centrado en la mirada de esos padres que naturalmente van a tener que estar más abocados y atentos a la llegada del nuevo bebé. Claro. Exactamente. Sí, es un tema importante, ¿no? Porque, qué sé yo, los chicos chiquitos o no tan chiquitos siempre se sienten, al menos raros, cuando algo de estas cuestiones pasan. Exacto. Y en el mejor de los casos, dependiendo también de la edad, muchas veces le pueden poner palabras a lo que les pasa o nos hablan un poco más de que están enojados o que están molestos. Pero otras veces, a veces por edad y otras veces porque naturalmente todavía no tienen recursos emocionales como para poner en palabras esos sentimientos. Entonces, ahí vienen los berrinches, las contestaciones, el querer por ahí molestar al hermanito cuando ya nació y entonces como que lo pellizco, lo toco, lo molesto para ver si llora y entender, empezar a jugar un poco con el límite para llamar la atención de los padres. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estas conductas que quizás a nuestro niño le cuesta un poco más expresar en palabras qué es lo que le está pasando y por ahí pasa más a lo que nosotros llamamos pasar a la acción, con alguna acción que justamente nos esté demostrando que hay algo que está pasando en su mundo emocional, que por ahí no lo puede poner en palabras, es que nosotros le pongamos palabras a esas emociones. Y voy a decir algo que es muy complicado, pero no desde el enojo, no desde el reto, sino por todo lo contrario, desde la amorosidad y tratar de comprender a ese niño. Que no siempre es fácil, porque de repente cuando tenemos un hermanito mayor, por más que aún sea pequeño, molestando a uno que es un bebito indefenso, una vez claramente también tiene que poder controlar esas emociones, ¿no? Pero la diferencia es que nosotros los podemos identificar y la buena noticia también es que podemos identificar las emociones de nuestro niño mayor que está atravesando un momento complicado y que necesita de toda nuestra comprensión. Claro, y cuán fácil nos salen las comparaciones, ¿no? Ay, mira a tu hermanito qué bien que se porta, cómo duerme y vos, ¿por qué no te portás bien como él? Y empezamos, a veces viene la tía de visita, ¿viste? Y te descontrola la situación, o a veces a uno también va a visitar a alguien y se le escapan esos comentarios que después, que uno los dice y dice, Dios mío, ahí metí la pata hasta acá, hasta el cuello. Totalmente, Gaby, porque la llegada de un hermano es, bueno, primero totalmente desestructurante y además es una etapa vital tan importante en donde una de las cosas que se pone en juego para ese hermanito mayor tiene que ver con la autoestima y la seguridad. Y que nosotros incurramos a veces en esas comparaciones creyendo que quizás tal vez si lo comparamos con el hermano, el hermano mayor va a querer ser tan bueno como su hermanito y entonces por ahí se va a portar mejor y va a ser un poco más de caso, ¿no? Claramente produce el efecto contrario y lo único que hace es seguir depositando en ese nuevo integrante de la familia sentimientos de desprecio, de enojo y no es lo que queremos lograr. Por el contrario, lo que tenemos que tratar de hacer es involucrar al hermano mayor en las tareas de cuidado y siempre tenerlo como un aliado y darle ese rol importante que en verdad va a tener, que el hermanito menor va a aprender un montón de cosas de ese hermano mayor. Entonces es importante involucrarlo en vení, ayúdame a darle de comer, vení, ayúdame a bañarlo y que realmente él se sienta que cumple un papel fundamental y que es aliado de mamá y papá y que no está compitiendo por el cariño de ese hermanito. Claro, claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo, todos los más grandes nos acordamos de esos momentos también, siempre hay anécdotas para compartir, ¿no? Y cómo explicarle también a los otros familiares, digo, mamá y papá por ahí en ese sentido lo pueden haber trabajado o haber pensado un poco más, pero quienes somos un poco más grandes, estamos más lejos de esa etapa de crianza, por ahí metemos la pata, digo, volviendo a lo mismo. ¿Cómo hacer para también integrar a los otros familiares en esta sintonía? Explicándoles cómo tendríamos que comportarnos o mostrarnos frente al hermano mayor destronado. Yo creo, Gaby, que a veces incluso los familiares como los abuelos o los tíos, si querés más intuitivamente, tienden a proteger un poco esa sensación o esas emociones ambiguas que está teniendo el hermanito mayor. Y muchas veces también son grandes aliados para nosotros porque de repente, algo que es muy importante que ha llegado un hermanito es que a veces, bueno, mamá y papá tienen que ir a la clínica y a veces lo que tendemos a hacer es, bueno, por ahí que el hermanito se vaya a dormir a lo del abuelo, a lo de los tíos, si al otro día va al hospital y nos visita, bueno, muchas veces es tan importante que nuestra familia pueda acercarse al lugar del niño, en verdad, de que se quede a dormir con él esa noche pero en su casa porque es un lugar seguro, porque evitamos cambiarle la rutina, porque además, naturalmente mamá y papá van a necesitar poner un poco más de atención frente a la llegada de un nuevo bebé y quizás estas salidas con los abuelos o con los tíos o con figuras extensivas de cuidado muchas veces también favorece que el niño encuentre su propio espacio, que no esté todo el día subsumido a la dinámica familiar de a cuatro, de a cinco, de los que fueran y que encuentre su propio espacio de desarrollo. Pese a eso y que es importante el rol de los abuelos, de los tíos y de cualquier otro familiar o amigo de la familia que pueda compartir un espacio con este hermano mayor, también es muy importante reservar espacios de esos padres con ese hermano mayor y que también estas figuras de cuidado también puedan estar cuando la edad del niño lo permita y ya por ahí nos podemos escapar un ratito más, también se queden con el bebé para que esos papás puedan pasar el tiempo a solas con ese hermanito mayor y darle el tiempo y el espacio que necesite para que este hermano mayor entienda que si bien un bebito necesita un poco más de atención y que él también atravesó esa etapa y tuvo exactamente la misma atención de esos padres, también en esta nueva dinámica familiar tiene su espacio, tiene su lugar, tiene su importancia y comparte espacio a solas con mamá y papá. Hay momentos en los que esta situación de estos chicos, de estos hermanos mayores ¿Y su comportamiento merecen un tratamiento o un consejo de un profesional? ¿Puede ser que se necesite consultar al psicólogo en la familia, concretamente con el niño para que en una situación desbordada frente a este nacimiento? Seguro que sí, Gaby, los casos obviamente son tan variables como niños en este mundo Pero sí es verdad que nosotros como padres tenemos que tener quizás un poquito de paciencia no esperar de que nosotros venimos explicándole con amorosidad y les decimos no, pero vos me vas a ayudar, el rol importante que tenés en esta familia para tu hermano y para nosotros nos vas a ayudar y todo Por supuesto que las palabras no tienen un efecto inmediato y que va a ser la consecución de varias conversaciones, de varias situaciones que nos pongan incómodos, que nos pongan nerviosos pero cuando nosotros sentimos que quizás nuestro nivel de tolerancia y de paciencia está alcanzando el límite y necesitamos ayuda externa siempre es bueno consultar porque dependiendo de la edad del niño por supuesto es la dinámica que se va a armar con ese profesional, con ese psicólogo y muchas veces a través de interacciones con el psicólogo, a través del juego hay muchas cuestiones de las emociones que se ponen en juego en ese juego, valga la redundancia y que el psicólogo puede ayudar a ese niño a orientar, a poner en palabras o a canalizar sentimientos negativos y en vez de reposicionarlos en favor del vínculo tanto con su hermanito menor como con sus padres así que por supuesto que siempre todo elemento que nos ayude a ordenar la estructura psíquica de ese niño es más que bienvenido No hay que tenerle temor a esto y a avanzar porque todo pasa en la vida, eso te dicen las abuelas todo pasa, los momentos son críticos también para los padres con un bebé recién nacido, se altera todo así que bueno, todo pasa y los chicos crecen tan rápido que ni te das cuenta, mira así que hermosa, hermosa etapa para compartirla Gracias, Daya Un placer, Gaby Como siempre decimos, no hay que tener miedo de levantar la mano y pedir ayuda cuando sentimos que alguna situación nos desborda Esto como padres, no pasa nada si tenemos que hacer una consulta no es que estamos haciendo las cosas mal no es que nuestro hijo tiene un problema grave que no se puede resolver tomémoslo como un elemento más de una ayuda externa de un profesional que nos va a poder ayudar a organizar las emociones de ese niño Un cariño enorme para todos que estén muy bien, buena semana Igualmente, un beso grande, nos vemos Chau chau Chau